mis estimados estudiantes como estamos me imagino que muy bien el día de hoy su maestra su lema callizaya callizaya para cuarto de secundaria con el área de química entonces comenzamos entonces mis estudiantes tenemos nuestra tabla de valencias donde se encuentran los metales y los no metales unos con valencia positiva y las otras con valencia negativa pues de este modo observaremos en este siguiente vídeo cómo se forman los enlaces iónicos nos vamos al vídeo los enlaces iónicos se resultan por la atracción de electrostática que existen entre sus electrones esto ocurre cuando los átomos que se enlazan ganan o pierden electrones como podemos observar existe la transferencia de un átomo al otro entonces siempre que ocurra esto existe un átomo que pierde electrones que se lo denominará catión con carga positiva y el que gana electrones se denominará anión con carga negativa entonces el enlace iónico en entre el fluoruro de sodio se da porque el sodio pierde un electrón y cede un electrón a flúor por lo que las partículas cargadas eléctricamente llamadas iones interactúan entre sí esto lleva a formar sólidos o líquidos con millones y millones de iones por ejemplo acá observamos la estructura de la sal de cocina cloruro de sodio que se compone de los iones sodio positivo como catión y cloro negativo como anión como se ve en la imagen donde los iones se mantienen unidos por enlaces iónicos el sodio y cloro se sienten atraídos por ser cargas positivas y negativas por lo tanto muchos átomos se empiezan a aproximar los cationes sodio por ser positivos se repelen se alejan y no se unirán con el cloro ocurre de igual manera con los aniones pero llega un momento en que los cationes sodio se unen con los aniones cloro por atracción para formar esta gran estructura cristalina bien estudiante ahora vamos a ir en busca de las sustancias químicas que tenemos en casa como bien una de las características principales de las sustancias que contienen enlaces iónicos es la cristalización entonces vamos a tener el cloruro de sodio conocida como la sal común de mesa seguimos buscando recorremos por la cocina y nos encontramos con esta sustancia cristalina que es el aginomoto de nombre químico benzoato de sodio seguimos buscando y podemos encontrar el azúcar en esta oportunidad también voy a utilizar un jugo que está sintetizado por otro lado vamos a seguir buscando y un poquito más allá nos vamos a ir al sector de la lavandería vamos a tener detergente en polvo luego seguimos buscando esta sustancia denominada bicarbonato de sodio que lo utilizamos como polvo para hornear nuestras masitas estudiantes y ya muy cansados en casa de buscar sustancias químicas voy a refrescarme con un refresco de cola que también lo vamos a experimentar finalmente que vamos a hacer con estas sustancias voy a ir al grifo agua potable para desarrollar la disolución de todas estas sustancias que las tenemos de acuerdo a mi estudiante me acompañas entonces empezamos una vez que tenemos todas las sustancias ya recaudadas para probar si tienen enlaces iónicos entonces vamos a ver una de las características principales del enlace iónico es que son buenos conductores de energía eléctrica electricidad de acuerdo entonces vamos a hacer la prueba para esto voy a armar un pequeño circuito en el cual voy a utilizar cable mellizo voy a utilizar un foquito con el socket entonces en la conexión eléctrica cuando yo conecto esto a la toma de corriente va a suceder que el foquito se enciende sin embargo yo he agarrado los dos cables porque lo que quiero comprobar de los enlaces iónicos es su conductividad por lo tanto voy a introducir aquí lo estoy utilizando con bolígrafos en desuso ya uno positivo y el otro negativo entonces qué sucede cuando uno el positivo con el negativo esto sucede estudiantes perfecto enciende el foquito entonces significa que si yo voy a empezar a introducir en cada sustancia diluida y el foquito enciende ok es un enlace iónico conductor de electricidad pero si por el contrario introduzco a la sustancia y no enciende el foquito podemos decir que no es conductor por lo tanto no tiene enlaces iónicos y podríamos decir que son enlaces covalentes entonces empezamos nuestra primera sustancia a ser probada va a ser el cloruro de sodio pero de manera sólida nos fijamos qué pasa con el foquito estudiante desde casa me puedes responder no enciende muy bien como no enciende voy a hacer la prueba en otra sustancia el agua de grifo entonces probamos qué sucede estudiante tampoco enciende perfecto entonces ahora vamos a hacer la magia de la química yo voy a agarrar cloruro de sodio y voy a diluir voy a disolver en agua en agua de grifo entonces acá está lo vamos a disolver completamente hasta que se unifique y vamos a tener una solución de agua con cloruro de sodio agua y sal que sucederá ahora ya no es sólido tampoco líquido sino el cloruro de sodio está disuelto observemos mi estudiante qué ha sucedido mi estimado estudiante qué podemos decir de esto muy bien mi estudiante entonces hemos podido deducir que si realmente en la sal disuelta en agua es buen conductor por lo tanto tiene enlace iónico vamos a lavarlo con agua ahora vamos a probar la siguiente sustancia pueden tener azúcar en casa este tiene con colorante vamos a verlo cómoda en sólido pues no pero qué sucederá cuando lo ponemos a un estado líquido disolviéndolo entonces lo vamos a probar de acuerdo mi estudiante lo que sucede es que si no enciende el foquito no contiene enlaces iónicos pero si enciende el foquito si hacemos la prueba qué sucede mi estudiante podemos observar que nuestro foquito no está tan iluminado tiene baja iluminación pero si también es conductor de energía eléctrica del mismo modo me voy a dirigir a la sustancia detergente en polvo que lo utilizamos para lavar nuestra ropita en casa entonces lo vamos a diluir diluir qué sucederá que me dicen desde casa mis estudiantes contendrá enlaces iónicos o no y vamos al conductímetro para probarlo evidentemente también contiene enlaces iónicos podemos observar observar que la luminiscencia luminiscencia es baja vamos a probar otra sustancia esta sustancia que lo utilizamos de nombre ajinomoto que también es una sustancia cristalina y lo vamos a hacer la prueba que podemos empezar a deducir estudiantes conducirá no conducirá que me dicen desde casa piensa piensa estudiante contendrá enlaces iónicos vamos a comprobarlo vamos a comprobarlo y lo vamos a enviar al conductímetro qué tal mi estudiante que estamos observando evidentemente podemos indicar que también tiene enlaces iónicos y vámonos con esta sustancia también que es polvo de hornear denominado bicarbonato de sodio también lo voy a diluir de manera sólida estas sustancias no llegan a conducir la electricidad sin embargo cuando los diluimos pasa lo siguiente ahí está probamos el bicarbonato de sodio qué tal mi estudiante que podemos decir desde casa evidentemente que es un conductor por lo tanto tiene enlaces iónicos ya muy cansados de desarrollar y jugar con la química y las sustancias que tenemos en casa vamos a refrescarnos pero no sin antes saber qué tipo de enlace contendrá una gaseosa entonces probamos mis estudiantes probamos con nuestro conductímetro ahí está la gaseosa ahí está la gaseosa y vamos a probarlo qué podemos decir desde casa enciende o no enciende a la una a las dos y a las tres observen mis estudiantes detenidamente qué sucede con el foco qué sucede con la luminiscencia contendrá enlaces iónicos sí no bien estudiantes de esta manera hemos podido comprobar todas las sustancias que podemos encontrar a nuestro alrededor y cómo estamos enlazados hemos visto los enlaces iónicos en diferentes sustancias en la cocina podemos encontrar nuestro laboratorio y podemos aprender de esta manera investigando estas características no se olviden a la siguiente revisamos nuestros textos de aprendizaje del ministerio de educación hasta la próxima estudiantes educa bolivia 2021 año por la recuperación del derecho a la educación cierre el grifo para cuidar el agua educación para proteger la vida cuidemos el medio ambiente educativa 120 2021 2 2 1 2